fracciones cuyos términos son, dependiendo de la fracción, las fracciones se colocarán. Escucha bien. Esta fracción es propia y esta fracción también es propia. Y si las fracciones son propias, ya ha aparecido un mensaje. Entendido. Si las fracciones son propias, entre ellas va a haber fracciones propias. Ah, mira, mira. Entonces, si la fracción acá, si del numerador digo que es n, ¿cuánto sería el denominador? Si es propia. Entonces, acá debe ser mayor. Pero como se diferencian en tres, sería pues n más tres. ¿No es cierto? No es cierto. Además, el problema nos está diciendo que las fracciones son irreductibles. Son fracciones irreductibles. Ahora, ¿cómo se trabaja? Tú recordarás. Esto por acá, esto por el otro lado. Como tanto numerador y denominador son enteros y positivos, la solución es sencilla, no es algebraica. Este n más tres por siete, sería siete n más veintiuno, menor que ocho por n, ocho n. Y por este ladito, treinta y dos por n, treinta y dos n, menor que por treinta y uno, sería treinta y un veces n más noventa y tres. ¿Ya está? Destito a chito. Entonces, sería n mayor que veintiuno. Y, destito a casito, n es menor que noventa y tres. N toma valores enteros y positivos. Entonces, n va a tomar valores desde veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete hasta el noventa y dos. Entonces, razona desde acá hasta acá, ¿cuántos números hay? Así fue, profe. Noventa y dos menos veintidós, setenta más uno, hay setenta y un números. Y si hay setenta y un números, habrá pues setenta y un fracciones en total. Setenta y un fracciones en total. Ya está. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Pero esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque el problema no está diciendo que las fracciones deben ser irreductibles. Y si las fracciones son irreductibles, hay que comprobar que es uno por uno. A ver, con veintidós, reemplaza. Veintidós sobre más tres, veinticinco. ¿Es irreductible? Sí. Con veintidós, sin función. Con veintitrés, veintitrés sobre veintitrés más tres, veintiséis. ¿Es irreductible? Sí. Sí. Con veinticuatro. Veinticuatro sobre más tres, veintisiete. ¿Es irreductible? No. Sí. Tercio. Tiene tercia. Entonces, con el veinticuatro no funciona. Y si te das cuenta, N no debe tener tercia, no debe tener tercia para que sea irreductible. Por consiguiente, de N voy a buscar o contar los números que tienen tercia. De acá, ¿qué números tienen tercia? El veinticuatro, veintisiete, treinta, etcétera, hasta el noventa. ¿Sí o no? El que te dice noventa y dos, el que tiene tercia. El noventa es el que tiene tercia. Y como estos numeritos avanzan de tres en tres en progresión alquimética, entonces, recordarás, recordarás, formulita de conteo para progresiones aritméticas. Seguro vas a querer que te hagas recordar. Ya es. Una progresión aritmética, tú sabes que tiene término primero, término segundo, término tercero, etcétera, etcétera, hasta el término enesio. La diferencia de términos consecutivos, si es la misma, se llama razón aritmética, donde desde el primer término hasta el último término hay N términos. Y la formulita para hallar cantidad de términos se deja guiar por, es más, ya lo hemos visto. Término enésimo menos término primero sobre la razón, todo eso más uno. Y de esa manera cuento los términos de cualquier progresión alquimética de razón constante o de grado uno. Ya está. Entonces, acá vamos a contar cantidad de términos múltiplos de tres. Sería el último menos el primero sobre la razón, que es tres, todo eso más uno. Noventa menos veinticuatro, sesenta y seis. Entre tres, veintidós más uno, veintitrés. Veintitrés, ¿qué? Fracciones reductibles. ¿Por qué reductibles, profe? Porque al reemplazar con cada uno de estos, se reducen, se pueden reducir. Ahora, te debo hacer recordar una formulita importante, el cual lo vamos a utilizar bastante más adelante. Dice así. El número de fracciones reductibles más el número de fracciones irreductibles, me va a dar el número de fracciones en total. Eso para cualquier caso, es decir, número de fracciones propias y reductibles, más número de fracciones propias y reductibles, me va a dar el número de fracciones propias en total. Número de fracciones impropias y reductibles, número de fracciones impropias y reductibles, me va a dar el número de fracciones impropias en total, para cualquier caso. Entonces, si tú te das cuenta, yo ya tengo el número de fracciones reductibles, que es igual a 23, más el número de fracciones irreductibles es igual, número de fracciones en total. El total de fracciones es 71. Ya está. Entonces, el número de fracciones irreductibles, ¿a qué es igual? Resta. Sería 48. 48 fracciones irreductibles se tiene en total. ¿Ya está? ¿Hay respuesta? A ver, a ver, chiquián, chiquián, ¿no? ¿Hay respuesta? Sí, hay respuesta. ¿Ya está? Nada más. ¿Se entendió? Digan sí. Sí, ok, muy bien. Fotito, fotito. Vamos a mandar la fotito. A ver, ¿a cuántos de ustedes a las 4 de la mañana los han despertado y los han azotado? ¿Cuántos? ¿Una de la mañana? ¿Una de la mañana? ¿No? Hoy. Aunque a esa hora. Ah, cierto, ¿no? Yo asistí a... Han hecho madrugar, profe. A las 4 de la mañana yo asistí a una procesión. Este... Te quedaron a enseñar los... No de la cátedra, no, pero así de tío. Un poco de... Un poco de la mañana. ¿Cuánto de la mañana? Ah, chiquián. Acá hay una preguntita. Dice, profe, ¿qué quieres? Profe, ¿estás llamando lista? ¿Estás llamando lista? ¿A quién voy a llamar lista? No te hagas, ¿ah? No te hagas. Hoy estamos en vivo. En vivo y en directo por tu YouTube Live. Saludos a toda mi gente del Medio Oriente. Ya les envíe la fotita. Ya les envié la fotita. Ya está. Dice acá, antes de la pandemia había una procesión desde San Francisco hasta Sacseguamán desde las 3 de la mañana. Acá dice, mándame saludos desde el hospital. Tu papi Rolo, dice. ¿Estás en el hospital en serio? Espero que estés bien. Ojalá te mejores. Ojalá te mejores. Ojalá te castigó tanto que te han mandado hasta el hospital. Capaz. ¿Qué pecados habrás cometido? Borrándolo. Ya mandé la fotita, ¿eh? Hoy día se ayuna. A propósito, ¿cuándo me desayunó? Obvio. Una semana de ayuno, profe. Sí, en mi cama. ¿Vas a tomar desayuno? Ah, ¿no? Seguro con tu chicharro. No, pues. No tengo ni chancho para matar. No, pues. Se supone que hoy día no se come carne. Ya. Continuamos, continuamos. En el problema número 6. En el problema número 6. Dice, en el problema número 6. 6, 6, 6, 6. ¿Verdad? ¿Cuál es el número racional? Dice, ¿cuál es el número racional? Ya. Comprendido entre 3, 17 agos y 11 séptimos, cuya distancia al segundo es los 3 quintos de los 3 medios de la primera. La distancia a la primera, supongo, ¿no? Da como respuesta la diferencia de sus términos de su forma más simple. Supongamos que tenemos acá el conjunto de los números racionales comprendidos desde 3, 17 agos hasta 11 séptimos. Dice, ¿cuál es el número racional entre esos dos? Entre ellos, el número racional le vamos a llamar X. De acá. La distancia, la distancia que existe entre dos puntos, ya. Que ustedes toman desayunos, dicen. La distancia será, pues, la distancia que viene de acá hasta acá. Pero, ojo, la distancia se obtiene restando el superior menos el inferior. Es decir, sería X menos 3, 17 agos. Esa es la distancia al primero. Ahora, la distancia al segundo, al segundo, sí, la distancia al segundo, de la misma manera será, pues, el superior por el de la derecha menos el inferior por el de la izquierda. Seguir el dato del problema que dice, que dice, cuya distancia al segundo es, cuya distancia al segundo es, los tres quintos de los tres medios de la distancia al primero. ¿Vale? Como respuesta, dice la diferencia de los términos de su forma más simple. Muy bien. Entonces, hay que operar. Nosotros ya sabemos que esto es nueve décimos, el cual se va a distribuir a cada uno de estos. Entonces, se vería nueve X décimos menos, nueve por tres es veintisiete, sobre ciento setenta. Esto es igual. Bueno, acá, sería once séptimos menos X. Obviamente, este que suma, pero lo que resta, pasa a sumar, sería nueve X décimos más X. Y acá, sería once séptimos más, 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 veintisiete ciento setenta. A ver, con mucha paciencia y humor, diecinueve X décimos va a ser igual a, acá voy a multiplicar, sería mil ochocientos setenta más siete por siete por ciento setenta y nueve, sobre siete por ciento setenta. Entonces, desde ya puedo decir que este cero con cero se va, ¿no? Y diecinueve por X es igual. Si nosotros sumamos, voy a multiplicar siete por siete cuarenta y nueve, llevo cuatro, sería ciento diecinueve. Esito sumando, sería nueve, quince, ocho, nueve, diez, dos mil. Pregunta. Ciertamente este diecinueve, ya sabemos, aunque se podría tener séptima, ¿no? A ver, séptima catorce, sesenta y tres, no tiene séptima. Tiene diecinueve, habría que comprobar. Vamos a dejar de multiplicar, ¿ya? Siete por diecisiete. Verifica que dos mil cincuenta y nueve tenga diecinueve. ¿Tiene? No tiene, divide. No va a tener. ¿Este número tendrá séptima? Pregunta. ¿Ese número tendrá séptima? ¿El dos mil cincuenta y nueve tendrá séptima? Diga no. No. ¿El dos mil cincuenta y nueve tendrá diecisiete ava? Diga no tampoco. No tampoco. Entonces, si no tiene diecisiete ava, no tiene séptima, no tiene diecinueve ava, entonces podría afirmar que voy a generar una fracción irreductible. Entonces, en el numerador sería dos mil cincuenta y nueve, y este diecinueve pasa a multiplicar al siete y al diecinueve, que resulta dos mil doscientos. Y la fracción tiene la forma más simple o es irreductible. El problema nos pide como respuesta la diferencia de los términos, y recuerda que la diferencia simple es de mayor a menor, es decir, dos mil cincuenta y uno menos dos mil cincuenta y nueve sería la solución. ¿Cuánto sería la respuestita? Doscientos dos. La solución del problemita. ¿Ya está? Sí, 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 no, sí, no, sí, todo bien. Ya será, ¿no? Ya está. Ese es el problema número seis. A ver, veamos la siete. Veamos la siete. Ya está. Obviamente ustedes van a operar más rápido, ¿no? Ustedes ya son unos capos, unos duchos operando, se supone. ¿O no? Tú diciéndome más. La siete. La siete. Nos habla de reducir. En este aspecto de reducir, ¿verdad? La expresión dice así. Uno menos un medio. Uno más un tercio. Uno menos un cuarto. Uno más un quinto. Ajá. Uno más un medio. Uno menos un tercio. Uno más un cuarto. Uno menos un quinto. Más dos quilos. Ya está. A Cito le vamos a poner un nombre. Un nombre clásico es E. Simplificado. Obviamente, Cito. Lo que tienes que hacer es, pues, operar. No te queda otra. ¿Sí? No te queda otra. Dice así. Uno menos un medio es un medio. Por. Uno más un tercio sería cuatro tercios. Por. Uno menos un cuarto sería tres cuartos. Por. Uno más un quinto sería seis quintos. Ya está. Uno más un medio sería tres medios. Por. Dos tercios por cinco cuartos por cuatro quintos. Todo eso más dos quintos. Muy bien. Rápidamente. A ver. Se van tres con tres. Cuatro con cuatro. ¿Cierto o no cierto? Sí, cierto. Ya está. Mitad, mitad. Tres. Ajá. Acá sería tres con tres. Dos con dos. Cuatro con cuatro. Cinco con cinco. Acá abajo queda nada. Acá arriba. Me queda tres quintos. Entre uno, tres quintos. Más dos quintos. Cinco quintos. Y eso, ¿cuánto sale? Uno. La respuesta del ejercicio. Paso. ¿Ya? Paso. La pregunta número ocho. Si te das cuenta que la siete era una practiquita para la ocho. Para la pregunta número ocho. No. ¿Qué dijo? Ah, está diciendo. ¿Qué está enseñando eso, sí? Dice, hallar el valor de E. Ahí está. Acá también el valor de E. Si este es uno menos un cuarto. Uno menos un noveno. Uno menos un dieciséis. Dos agos. Etcétera, etcétera. Hasta uno menos un cien agos. Ya está. ¿Cómo se hace esto? Es bien fácil. Si tú recuerdas, si observas bien. Si observas, vamos a observar a este especialmente. A este especialmente. O a todos en general. Notarás. Una expresión. ¿Cuál? A al cuadrado menos B al cuadrado. Proviene de la suma por la diferencia. ¿Cómo se le conoce esto? Diferencia de cuadrados. Ah, ya, ya. Entonces, acá hay una diferencia de cuadrados. Lo voy a hacer de esta manera. La suma por la diferencia. La suma por la diferencia. La suma de este hito es uno. Recuerda que la raíz cuadrada, sí, de ambos términos. Raíz cuadrada de uno es uno. Raíz cuadrada de un cuarto es un medio. Entonces, sería la suma uno más un medio por la diferencia. Uno menos un E. Ahí está. El siguiente. La suma uno más un tercio por uno menos un tercio. Claro, multiplicar esto por esto te va a dar esa cantidad. El siguiente. Uno más un cuarto por uno menos un cuarto. Y así sucesivamente hasta uno más un décimo por uno menos un décimo. Ya está. Ejecutando, E va a ser igual. Lo voy a hacer con colositos, ¿ya? La parte de adición conterro. Uno más un medio, tres medios por cuatro tercios por seis. Cinco cuartos y así sucesivamente por el último sería once décimos. Ya está. Ahora, las diferencias. Esta diferencia. Un medio por un medio por dos tercios por tres cuartos por, etcétera, etcétera. Nueve décimos. Ya está. Mira de lo que va a quedarme en E. Va a ser igual. Acá viene numerador con denominador, numerador con denominador, numerador con denominador, numerador con denominador. Acá quedaría once metros. Multiplicado por. Acá, denominador con numerador, denominador con numerador, denominador con numerador, denominador con numerador. en que había un décimo. Ya está. No hay nada más que simplificar. Entonces sería once veinteavos la solución del ejercicio. ¿Cierto? Claro que esto mentalmente tú lo puedes hacer más rápido, ¿no? Obvio. Muy bien. Esa es la pregunta número ocho. Ocho, 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 ocho. Nueve. Nueve. La nueve. La nueve. A ver, a ver, a ver. La nueve. Listo. ¿Cuántas fracciones propias reductibles de denominador setecientos veinte existen? Mira, nos está hablando así. A ver, a ver. Número de fracciones propias reductibles. ¿Cuántas fracciones propias reductibles existen? Cuyo denominador, denominador, dice que setecientos veinte. El año pasado, por estas fechas, en el examen de admisión ordinario, era la misma pregunta, pero irreductibles, pero con ciento veinte. ¿Ya? Entonces, para este, todo voy a recordar. Claro. Ya lo voy a ver. Pero, ¿recuerdas el número de fracciones reductibles más el número de fracciones reductibles es igual al número de fracciones en total? ¿Claro? Funciona acá mismo. Mira, ¿cómo, cómo, cómo? Mira. Número de fracciones reductibles, reductibles, más el número de fracciones irreductibles, al que era igual al número de fracciones en total. Así era. ¿Cierto? Pero, como dice propias, entonces, simplemente p, propias, 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 es lo mismo. Esta es mi formita, pero ya también para fracciones propias. Entonces, ¿pero cómo se haya cada uno de ellos dado el denominador? Bueno, rapidito más, mira, si me pidiese cantidad de fracciones propias en total y me dan el denominador, la respuesta sería denominador menos uno. ¿Cuántas fracciones propias existen en total de denominador setecientos veinte? setecientos diecinueve. Asunto real. Si me preguntase cuántas fracciones irreductibles existen que sean propias de denominador setecientos veinte, entonces le hallamos la función de Euler de dicho denominador. ¿Ya? Eso es todo. Y como el problema me pide cantidad de fracciones propias irreductibles, ¿qué hago? Despejo. Eso es todo. ¿Eso qué significa? Que tendría una relación así. Al denominador le voy a restar la función de Euler del denominador y todo eso menos un lit. Ah, entonces eso voy a hallar. El denominador es setecientos veinte. Y lo que tienes que hacer con setecientos veinte es descomponerlo canónicamente. Tú ya sabes descomponerlo. Cuando veo ceros, pienso en dos por cinco. Y cuando veo un cero, a la uno, a la uno. Si hubiese habido tres ceros, a la tres, a la tres. Entonces me queda setenta y dos. Tranquilamente, este setenta y dos tiene mitad, 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 tercia, tercia, ¿cierto? Mitad treinta y seis, mitad dieciocho, mitad nueve, tercia, tres y tercia ocho. Y luego, el número setecientos veinte es igual a dos elevado a la cuarta, por tres elevado al cuadrado, por cinco elevado a la una. Ahora, para ya la cantidad de fracciones propias resistibles necesito la función de Euler. Ah, entonces la función de Euler de setecientos veinte, o conocido también como el indicador de un número, se hace así. Tomas el primer factor, que es dos a la cuatro. Se dice que al exponente debe restar uno por su valor de la base, o primo, menos uno. Tomas el siguiente factor, tres a la dos, y le haces lo mismo. Es decir, al exponente menos uno, por su base, esta vez tres, menos uno. El siguiente valorcito sería cinco a la uno, menos uno por su base, menos uno. Ya está. O sea, dos a la tres es ocho, dos menos uno es uno, tres a la uno es tres, tres menos uno es dos, cinco a la cero es uno, cinco menos uno es cuatro. A ver, acá sería dos por ocho, dos por cuatro, ocho por ocho, sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro por tres, ciento noventa y dos. Si la pregunta hubiese dicho cuántas fracciones propias y reductibles existen de setecientos veinte, la respuesta sería ciento noventa y dos. Pero como eso no nos dicen, la respuesta es, acá, denominador, setecientos veinte, menos función de Euler, ciento noventa y dos. Todo eso menos un hito. setecientos veinte menos ciento noventa y dos es quinientos veintiocho. Menos uno, quinientos veintisiete. ¿Qué cosa? Fracciones propias reductivas. Esa sería la solución. ¿Se entendió? ¿Sí? Esa formulita. Importante esa formulita. ¿Ya? Esa es la nueve. Ajá. La diez. La diez, la diez, la diez. La diez. Ajá. La diez te dice. La diez te dice. Así. ¿Cuántas fracciones impropias reductibles del numerador mil existen? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nos está pidiendo número de fracciones impropias reductibles, ajá, nos pide eso, y nos da el dato numerador que es mil. Ahí está. Eso nos está pidiendo el ejercicio. Al igual que el ejercicio anterior, mira, voy a poner acá así, a ver, a ver, número de fracciones impropias, reductibles, más el número de fracciones impropias y reductibles, es igual al número de fracciones impropias en total. Mira, la misma estructura, pero esta vez para impropias, la misma estructura. Ya está. Lo que hay que recordar es, obviamente, el cómo se haría cada caso. Primero, si el problema me hubiese dicho, ¿cuántas fracciones impropias existen en total dado el numerador? La respuesta sería numerador menos cantidad de divisores del numerador. Asunto arreglado. ¿De acuerdo? Luego, si me hubiese dicho, cantidad de fracciones impropias y reductibles, ah, se halla también la función débil del numerador, pero menos unito, menos unito, ya, menos unito. Ahora, y como me pide fracciones impropias y reductibles, simplemente esto pasa al otro lado como relación contraria. Bueno, lo voy a escribir, ya, que es lo mismo decir, despejando, sería el numerador menos la función débil del numerador, menos la cantidad de divisores del numerador, pero más uno, porque esta carretera pasa a sumar, pero más uno. Entonces, el numerador que es mil, el numerador que es mil, cuando veo ceros pienso en dos por cinco, uno, dos, tres, tres ceros, tres ceros, y ya está descompuesto en sus factores primos. Voy a hallar primero la cantidad de los divisores. Cantidad de divisores del número mil va a ser igual a, al exponente tres, se le agrega un hito, al exponente tres se le agrega un hito, luego se multiplica y obtiene la respuesta, cuatro por cuatro, dieciséis divisores, tiene mil. Luego, ya he hallado cantidad de divisores, ahora voy a hallar la función de Euler. El número mil, tomas el primer factor, tomas el primer factor. Primer factor es dos a la tres, ¿qué se le hacía? Igualito que acá, al exponente menos uno, por su base menos uno. Siguiente factor, cinco al cubo, menos uno, por su base menos uno. Dos a la dos es cuatro, dos menos uno es uno, cinco a la dos es veinticinco, cinco menos uno es cuatro. Cinco a cien por cuatro, cuatrocientos. Ya está. Finalmente, la respuesta. Dice, numerador, mil menos. Función de Euler, cuatrocientos menos. Cantidad de divisores, dieciséis, pero todos son más uno. Mil menos cuatrocientos es seiscientos. Seiscientos menos dieciséis, quinientos ochenta y cuatro. Más uno, quinientos ochenta y cinco. Y cosa. Fracciones impropias, reductibles, existen en el numerador, mil. Sí, hay respuesta. Revisa, por favor, mis operaciones. ¿Qué tal si el problema te dice así? ¿Cuántas fracciones propias? No importa si es total, reductibles o irreductibles. Y te dan de dato el numerador, la respuesta es infinita. Si te dice, cantidad de fracciones impropias, no importa si es irreductible o reductibles, o en total, y te dan de dato el denominador, la respuesta también es infinita. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya está. Te mando la fotito. ¿Vas a querer la fotito? ¿Qué es la fotito? Hobbies. Claro, profe, gracias. Mira, qué amables son cuando están en vivo, ¿no? Ah, en cambio, si no estuviésemos en vivo, lo que estarían hablando. Ahora te hablen, ahora. No sé de quién está hablando. No. Somos tranquilitos. Papi, Jimmy, te quiero. No me difames. Está guapo. Eso no viste detrás de cámaras. Tú dices otras cosas. No, no. Cualquiera diría que son niños decentes. Pero somos. No, 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 la cabecilla, la cabecilla. No, no, no. Ah, ya. Soy un tierno angelito. Ah, un trófono es. ¿De qué marca será? Sí. Ah, ya, ya. Los desconozco, ah. Los desconozco. Ya. Ya, sigamos. ¿Qué me ha ganado sal? Ay, no venga. Duño al agua. Ay, no venga. Ay, no venga. Coca-Cola con pan voy a comer ahora. Choclo con choclo. Ah. Ah, no, graciosa. 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 La, ah, ya. Las preguntas a partir de la once hacia adelante son preguntitas simples de aplicación. ¿Que podría venir a tu examen de emisión? Claro que sí. En los primeros ejercicios vamos a ver cosas sencillitas y más alante un poquito más pesadillas. No he puesto problemas de rebotes, este, oscilaciones, este, nada de eso, porque obviamente no te voy a contar, además, no sé, por cierto, pero por si acaso un hito no se lo he colocado para que puedas recoger. ¿Ya? Entonces, veamos la once. Ojo, recomendación en esta clase de problemas. Si no se entiende, dibuja. Y al dibujar es posible que se entienda un poquito más o mejor. ¿Ya? Ajá. La once dice, Fortunato ha leído 17, los 17, 25 años de un libro de 300 páginas. ¿Cuántas páginas le falta leer? Dice el problema. Mira, si digamos no entendiera, por ahí siempre hay uno que dice, no entienda, no entienda, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto es la obra, el trabajo, el pozo, la piscina, qué sé yo, ¿ya? Donde acá esto se representa el total, este es el total, ¿ya? Y normalmente, en este caso, como dice, ha leído y no ha leído, ¿cuál le falta? Se divide en dos partes. Bueno, se divide en, ¿sí? Lo que ha leído, lo que ha leído, ¿ya? Y esta parte es lo que no ha leído, esto es lo que no ha leído, ¿ya? Y normalmente, normalmente lo que no ha leído suele ser lo que queda, lo que queda, lo que sobra, el ahorro, o más conocido, lo que falta, lo que falta. Bien, pues vamos a expresar, mira, el problema dice que ha leído los 17, 25 años de vida. Acá ha leído los 17, 25 años del libro. Entonces, dime tú, ¿cuánto falta por leer? Se supone que este total está representado por la unidad. Entonces, lo que faltaría por leer sería uno menos lo que ya ha leído, que es 17, 25 años. Se supone que es así, ¿ya? Entonces, ¿cuánto falta por leer? ¿Cuánto es uno menos 17, 25 años? Es lo mismo decir, 25 menos 17, esto sería 8, 25 años, ¿cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Ahora, lo voy a completar de mejor manera. Miren, el total viene a ser la cantidad de páginas que tiene el libro. Ah, lo voy a cambiar. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Tiene 300 páginas. Tiene 300 páginas. Entonces, ¿cuánto ha leído? Ha leído los 17, 25 avos de 300. ¿Y cuánto le falta por leer? Los 8, 25 avos de 300. Esa sería finalmente la respuesta del ejercicio. 25 avos, 25 avos, digan 12. 12 por 8, 96 páginas. Faltaría por leer. Y esa sería la respuesta. Que lo han podido resolver, pues, obviamente, un poco más rápido ustedes mentalmente. ¿Se le han leo? Digan sí. Acá dice, avanza vago ese Emerson y se ríe, trae el vago este conchudo, ¿no? Qué cínico esa. Será que será así. ¿Qué vamos a hacer? Así lo hemos conocido. Así me entenderemos. La 11. Mira, mira, la 12, la 12, la 12. La 12. La 12 dice. Se extraen 4,000 litros de una piscina llena en sus dos tercios, quedando llena hasta sus tres quintos. ¿Cuántos litros faltan para llenar la piscina? Entonces, vuelvo a repetir. Si algo no entiendes, dibójalo. Supongamos que es así la piscina. ¿Está? La piscina. Ya está. ¿Ya? Y el volumen de la piscina, como no sé, digamos que es así. El volumen de toda la piscina, lo vamos a llamar volumen V. Ese es todo el volumen de la piscina. Pero el problema claramente nos dice, se extraen 4,000 litros de una piscina llena en sus dos tercios. Está lleno hasta sus dos tercios. Es decir, está lleno hasta acá. Hasta acá. Todo esto está lleno. ¿En qué cosa? En sus dos tercios del volumen total. De ahí se extraen 4,000 litros. Entonces, son 4,000 litros que se sacan. Y si se sacan 4,000 litros, el agua baja hasta esta partecita. Hasta esta parte. ¿Y cuánto es esta parte? Esta parte es, dice, hasta sus tres quintos. Hasta sus tres quintos del volumen total. La pregunta es, ¿cuántos litros falta para llenar la piscina? Eso lo hago al final. Mira, para llenar el valor del volumen, que es lo que quiero, puedo hacer dos cosas. La primera. Este total es igual a 4,000 más tres quintos de agua. Genial. Estos dos sumados me dan esto. O simplemente puedo decir que este total menos lo que está lleno me da lo que salió. Eso se ve mejor. Entonces, afirmo, así, dos V tercios menos tres V quintos es igual a 4,000 litros. Cinco por dos, diez. Menos nueve, uno. Entonces, V cinco por tres, quince, me da 4,000. De ahí que V es igual a quince por 4,000 litros. Ese es el total de litros. Ahora, observa con mucha atención. Yo ya sé que este es lo que se tiene ahorita. Se tienen los tres quintos del volumen. Y si está acá ahorita el volumen del agua del pozo, ¿Cuánto faltaría, cuánto faltaría por llenar? Ah, faltaría, muy fácil, profe. Tres quintos. Uno menos tres quintos, dos quintos. Por lo más fácil decir, cinco menos tres, dos quintos del volumen. Esa es la respuesta. Respuesta del ejercicio. Dos quintos, dos quintos del volumen total que es igual a quince por cuatro, mil. Quinta, quinta, tres. Tres por dos, seis por cuatro. Veinticuatro mil litros le faltaría para llenar el pozo. ¿Ya? Hay que tener, obviamente, cuidado con la lectura. A ver, vamos a leer. Mira, dice, se extraen cuatro mil litros. Se extraen cuatro mil, o sea, se ha sacado el agua. Y el agua está acá. ¿Cuánto le falta? Esa sería la respuesta. Pero si hubiese dicho así, si se extrajeran cuatro mil litros de una piscina que estaría llena hasta sus dos tercios, quedaría llena hasta sus tres quintos. ¿Cuántos litros faltan para llenar la piscina? Entonces, ¿Esta sería la respuesta? No sería la respuesta. Porque te estaría diciendo, de acá hasta acá arriba, ¿cuánto falta? Si es dos tercios del volumen, ¿cuánto faltaría? Faltaría un tercio del volumen. O sea, un tercio sería veinte mil litros de falta. Entonces, hay que tener cuidado con la lectura. Claro, en este caso, esta es la respuesta. Pero si te hubiese venido, como yo te lo dije, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es la doce. Y seguimos, y seguimos. Trece. Trece. Ya, trece. Trece. Dice la trece. ¿De qué número es cuarenta y cinco los nueve treceavos? Voy a reescribir así, ¿verdad? Dice así. ¿De qué número, de qué número es cuarenta y cinco los nueve treceavos? Así es la pregunta. Voy a traducir como se entienden las letras. Recuerdas que la palabra D significa multiplicación, ¿sí? ¿De qué número? Le voy a poner X. Es significa igual, ¿ya? Los nueve tercios no indican mucho. Entonces, por X es igual a cuarenta y cinco los nueve tercios, como que no se entiende. Entonces, se ve así. Los nueve tercios D, ¿qué número es cuarenta y cinco? Entonces, ¿se entiende? Los nueve treceavos D, ¿qué número es cuarenta y cinco? Novena cinco. ¿Cuánto vale X? Seis en cinco. Eso es todo. ¿Ya? Disculpad hacer ese ejercicio. Prácticamente un insulto a vuestra inteligencia. Muy bien. Es una trece. Muy bien. Hacemos la catorce. A ver, hacemos la catorce. La catorce, sí. La catorce, sí. Catorce. A ver, ¿qué dice la catorce? Dice así. Octavio tiene veinte y un tercio años. Octavio tiene veinte y un tercio años. Alonso tiene dos, un cuarto años más que Octavio. Si Héctor tiene un entero, un séptimo años menos que Alonso, ¿cuál es la suma de las tres edades? Dice el ejercicio. Cuando dice tantos años más, tantos años menos, tantos años más hay que sumar, tantos años menos hay que restarlo. Eso es obvio, ¿no es cierto? En este caso voy a hacer la lectura con la forma más corta que sigue. De la siguiente manera. Observa. La edad de Octavio. Octavio tiene veinte enteros, un tercio de años. Luego dice Alonso tiene, Alonso tiene dos enteros, un cuarto años más que Octavio. Mira, dos enteros, un cuarto año más que Octavio. O sea, más que los veinte enteros, un tercio de años. Muy bien. Si Héctor tiene, acá estamos hablando de Héctor ahora, si Héctor tiene, si Héctor tiene un entero, un séptimo años menos que Alonso. O sea, esto tiene lo que tiene Alonso, pero menos esta edad. Eso te está diciendo. Entonces, acá si te pondré, pues, veinte enteros, un tercio, más doce enteros, un cuarto. Ya está. El problema nos está haciendo como respuesta La suma de las tres edades, es decir, la edad de Octavio, más la edad de Alonso, más la edad de Héctor. A ver, termina lo de resolver en menos de un minuto. Un minuto. Y contando. Ya, un minuto. Tocan más. Ya está planteado. Ya está planteado. A ver, un minuto. Vamos a pronómetro. Pronómetro. Iniciar. Un minuto. 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 ya está pasó un minuto ¿cuándo salió? ¿cuándo salió? ¿qué estás haciendo? seguro salió esto 20 por 3 60 más 1 61 tercios 2 por 4 8 más 1 9 y 4 más 61 tercios a sumar también y acá no mis seguras hechos no tengo se hace así mira sumando los 3 así sumando los 3 voy a sumar todos estos la suma se hace así con azulito cuando tengas parte entera con fracciones suma con confianza las partes enteras 20 más 20 40 más 20 60 62 64 menos 1 63 63 ahora voy a seguir sumando mira, mira, mira mira, mira, mira 1 tercio 1 tercio más 1 tercio más 1 tercio 3 tercios y 3 tercios es 1 ya está sigo sumando 1 cuarto más 1 cuarto más 2 cuartos y 2 cuartos es 1 medio y acá dice menos 1 séptimo ya está estricto es igual a 64 más estricto es igual a 7 menos 2 5 sobre 14 y cuánto es eso es de 64 enteros 5 14 ya está esa es la respuesta ¿ya? ¿hay respuesta? ¿hay respuesta? ¿o no hay respuesta? 64 o 5 14 es la solución asunto real ¿de acuerdo? perfecto así es un capítulo problema número 15 problema número 15 número 15 dice una piscina está llena hasta sus 2 séptimos si le añadimos 1080 litros de agua el nivel de agua sube hasta los 4 quintos de su capacidad de su capacidad total ¿cuál es su capacidad total? bueno igualito que la anterior vamos a redibujar ¿ya? redibujando ahí está aunque algunos ya no dibujan de frente lo plantean y ya una piscina está llena hasta sus 2 séptimos del volumen total hay que tomar en cuenta que el volumen total es v dice una piscina está llena hasta acá hasta sus 2 séptimos del volumen total si le añadimos 1080 litros escucha bien si le añadimos 1080 litros hasta acá le añadimos 1080 litros dice si le añadimos 1080 litros el nivel del agua sube hasta sus hasta acá sube hasta acá sube sube hasta los 4 quintos 4 quintos de su bueno de su capacidad total ¿cuál es su capacidad total? no dice cuánto falta ni cuánto falta entonces ya sabes bajo el ejercicio anterior esto menos esta cantidad me debe dar 1080 entonces sería 4 quintos del volumen menos 2 séptimos del volumen ese es igual a 1080 7 por 4 es 28 del volumen menos 5 por 2 sería 10 del volumen sobre 7 por 5 sería 35 igual a 1080 restando restando el cito es 18 veces el volumen sobre 35 es igual a 1080 ya está a ver 18 a más 18 a más 6 porque 6 por 8 48 digo 4 6 por 1 6 más 4 10 con este 0 sería 60 este que divide pasa a multiplicar entonces el volumen va a ser igual a 6 por 5 30 18 21 21 21 100 litros en todo caso sería la respuesta ¿no es cierto? ya está esa sería la solución el problema es bueno 15 16 16 16 16 16 a ver la 16 ¿qué dice la 16? dice estando el desagüe de una piscina cerrado un caño demora 6 horas en llenada y estando abierto el desagüe el caño se demora 9 horas en llenada si llenamos la piscina y cerramos el caño ¿en cuántas horas se vaciará completamente? ahí dice esto es clásico lo propuse por si acaso no está en tu prospecto pero por si acaso le puse por si ahora te preguntase ¿no? esto se resuelve con métodos y formas ¿no? aquí tenemos un caño una bomba un grifo una pileta ¿ya? ahí está que vierte agua y dice que en el fondo de la piscina en el fondo de la piscina hay un desagüe que por ahí sale agua ¿no? de nuevo una piscina está llena hasta perdón ¿me conocen? allá estando el desagüe de una piscina cerrada voy a cerrar este ahí está y dejo abierto el caño dejo abierto el caño dice el pozo se llena un caño demora 6 horas en llenar entonces el pozo se llena y se llena ¿en cuánto? en 6 horas ese es el llenado del caño A digamos y este va a ser el desagüe B ¿ya? luego dice luego dice en llenar y estando abierto el desagüe el caño el caño se demora 9 horas en llenar es decir supongamos que estaba así otra vez y abrimos el caño ¿ya? abrimos el caño es decir entre el agua empieza a salir y con lo poco que va quedando se va llenando 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 demora mucho más y se logra llenar totalmente en un tiempo de nueve horas ya está entonces la pregunta dice si cerramos el caño cierro el caño lo cierro el caño y abrimos el desagüe y empieza a vaciarse ¿en cuánto tiempo se vacía dice el desagüe tiempo de vaciado se ve y el tiempo de llenado es a cuando está cerrado el desagüe se viene ese tiempo y cuando está cerrado el caño se vacía ese tiempo y cuando los dos están abiertos se viene ese tiempo a esto lo vamos a llamar tiempo de llenado ¿ya? para este tipo de relación de caño y desagüe que funcionan simultáneamente es igual observa con mucha atención uno sobre el tiempo de llenado de la pileta menos uno sobre el tiempo de vaciado del desagüe esto va a ser a uno sobre el tiempo de llenado cuando los dos funcionan al mismo tiempo eso siempre va a ser así entonces trabajamos esta es operación simple uno sobre el tiempo de A o sea sería uno sobre seis menos uno sobre el tiempo de B es igual a uno sobre nueve entonces sería un sexto menos uno ve no sería uno sobre el tiempo de B nueve menos seis tres sobre seis por nueve es igual a uno sobre el tiempo de B tercia uno tercia dos tiempo de vaciado dos por nueve dieciocho horas de morir el desagüe en vaciar el pozo sin que funcione la letra ya no te olvides esta relación por si acaso solo por si acaso lo estoy colocando ese hay problemas más complejos obviamente si viene pero como es ya solo por si acaso es una dieciséis muy bien ¿hace todo bien? se han desaparecido ya están de hambre seguro ya están de hambre seguro ¿no? tengo hambre profe si te creo si te creo si te creo ¿cómo va a tener hambre si hay una semana de mi aguatones bueno si estás mijo es porque tomas agua y verás comer algo lógico de alguna manera desapareciendo de una semana te imaginas en la pandemia se veía eso prácticamente todos los días se ayunaban las familias muchas familias ¿no? inclusive el día de hoy el hecho de ayunar el día de hoy para muchas familias es un lujo es un lujo porque muchas familias como tú dices y lo acabas de decir ¿cómo? todos los días estaban ayunando bueno ¿cómo? no entendí alma pero con fe todo está yendo todo va a ir bien todos vamos a estar bien que tienen feno que tienen feno ya ¿qué? ¿ya es hora? wow estamos ya bien es hasta las cuatro ya o miedo profe o miedo que enseñes hasta las cuatro chao 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 mentira 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 Rodrigo pesa cuarenta y cuatro kilogramos más tres séptimos de su peso ¿cuánto pesa Rodrigo? ¿Cómo? No entiendo. Dice así. Digamos que el Rodrigo... Así, 17. Ya está. Digamos que el peso de Rodrigo, así. El peso de Rodrigo es X. O R, mejor. El peso de Rodrigo, R. R kilogramos. Rodrigo pesa... Rodrigo pesa 44 kilogramos más. Dice, dice, dice así. Rodrigo pesa 44 kilogramos más los tres séptimos de su peso. Los tres séptimos de su peso. Eso es lo que pesa Rodrigo. Entonces, ¿cuánto pesa Rodrigo? Así que... Este que suma, pasa a restar. ¿Cuánto es R menos tres séptimos de R? Cuatro séptimos de R. Es igual a 44. Cuarta, 11. Rodrigo pesa 77 kilogramos. Ya está. Es igual a una cera. Facilito. ¿No es cierto? ¿Cómo es que adivinas, profesor? Pensando, pero... Un poquito nomás. Un tres séptimos más capos, ¿no? No te hagas. ¿Qué haces, no? ¿Qué haces, no? La 18. Justo adivinas mi peso, neto, profesor. Así. Tanto pesas o tan borrosas. O tan alto eres. Una de dos. Ya. La 18. Indicar el verdadero o falso según corresponda. ¿Ya? Indicar el verdadero o falso según corresponda. Vamos a poner la segunda. La segunda. La tercera. A ver. A ver, a ver. 24. Ochentavos es igual a... Tres veinteavos. ¿Ya? 64. Cienavos. 16. Veinticincoavos. Tres veintiunavos. Es cuatro octavos. Ya está. Ya está. A ver. ¿Qué responderías a esas preguntas? Así es. Sin analizar, resolver nada. ¿Qué responderías? ¿Qué responderías? Mira. Escucha con mucha atención. Esto se llama igualdad. ¿Ya? Esto se llama igualdad. ¿Ya? Yo que respondería, todas son falsas. ¿Y hay respuestas falsas? Sí. Hay respuestas falsas. Falso, falso, falso. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque no son iguales. Podrían ser equivalentes. Podrían ser equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, ojo. Ojo, torititas son falsas. La derecha. De frente. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos numeradores ni los mismos denominadores. De frente. Todas son falsas. Sin embargo, lamentablemente siempre nos han enseñado la relación de igualdad por el hecho de que son equivalentes o resultan lo mismo. Por ejemplo, si yo te digo 8 menos 6, ¿ya? 8 menos 6, 18 novenos. ¿Son iguales? No son iguales. Son equivalentes. ¿Por qué es equivalente? Porque resultan iguales. Son equivalentes. Entonces, ¿qué nos han acostumbrado? ¿Esto es verdad o falso? Pues, es verdadero. Porque resultan iguales. Porque resultan. O sea, nos preguntan a futuro. Entonces, bajo ese concepto, entonces, ¿cómo respondería? ¿Ya? Entonces, en la USAG hubo preguntas así. Tenías que desarrollar y verificar si resultaban iguales. ¿Ya? Entonces, a siemprecito, tenemos. A ver, acá decimos, octava, 3, octava, 10. Obviamente sería falso. ¿Sí? Cuarta, 16. Cuarta, 25. Ah, resultan iguales. Verdadero. ¿Ya? Tercia, 1. Tercia, 7. Totalmente falso. Pregunta, ¿hay esa respuesta en las alternativas? ¿Falso, verdadero, falso? Sí. Entonces, tendría que marcar eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya está bien. Solo por el hecho de que nos han acostumbrado toda una vida que se trabaja con sus equivalentes. ¿Ya? Muy bien. En la 19, si tú te fijas, la 19, 18, 21, etcétera, especialmente la 18 y la 19, ya lo puedes resolver. ¿Por qué? Porque hemos hecho mis finales en las primeras horitas o minutos. ¿Ya? La 21, es muy interesante. Dice, ¿qué parte de los 4 onceavos de los 21 octavos de 22 es los 3 séptimos de los 2 quintos de 70? Bueno, es operativo. ¿Lo puedes resolver? ¿Lo puedes resolver? Claro que sí. En la 22, dice, ¿cuánto le faltan los 2 quintos de... Ah, es totales. La 22. La 22, dice, ¿cuánto le falta a los 2 quintos de los 7 terciavos de 585 para ser igual a los 3 cuartos de los 2 novenos de 762? ¿Cuánto le falta a los... Cuando te digan cuánto le falta o cuánto le sobra, siempre pregúntate, ¿a quién le falta a quién le sobra? En este caso, ¿cuánto le falta a... ¿A quién? A los 2 quintos de los 7 treceavos de 585. Mira, mira. A los 2 quintos de los 7 treceavos de 585 le falta. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? No sé. ¿Ya? No sé. Para ser igual... Para ser igual... A los 3 cuartos de los 2 novenos de 762. Despeja X y eso es todo. ¿De acuerdo? A ver. La 23. La 23. La 23. Ya eso es operativo. Ya eso es operativo. La 23. Mira la 23. Dice, ¿por cuánto exceden los 4 quintos de los 7 doceavos de 1200 a los 5 tercios de los 2 treceavos de 780? Recuerda que la palabra exceso significa diferencia. Hay que restar el mayor menos el menor. En este caso, ¿a quién excede? ¿A quién excede o de quién excede? ¿De quién está excedido? Dice, ¿por cuánto exceden los 4 quintos de los 7 doceavos de 1200 a los a quién está excediendo? Ah, ya. Entonces, facilita. Dice así. ¿Por cuánto exceden los 4 quintos de los 7 doceavos de 1200? 1200 a los 5 tercios de los 2 treceavos de 780. Ahora sí, si no supieras cuánto es el resultado, ¿ya? Y no supieras quién con quién debes operar, simplemente resta. Total, toda diferencia siempre va a ser positiva. Y si al operar eso te sale negativo, positivízalo. Es porque dice, plantearlo al revés. La respuesta es positiva. En cuanto exceden, hay que hallar esta operación. Resuelve eso y esa es la respuesta. ¿Ya? Ajá. ¿Qué fracciones importantes son de 3? ¿Qué fracciones importantes son de 3? Muy bien. Los demás ejercicios son muy similares a los que ya hemos resuelto. Te pediría, por favor, que los resuelvas. ¿Ya? Nos vemos, jovencitos. Chau, 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 chau. ¿Ya terminó? No. Te estoy haciendo brumito nomás. Claro, pe, ya terminó. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué haces, no? ¿No vamos a avanzar? Chau. ¿Cómo? ¿Profe? ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias. 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 Gracias.